bueno siento culpa por haber amado me siento una tonta rodrigo o me siento un tonto esto yo lo escucho mucho porque puse el corazón porque ayudé a esta persona porque la puntale porque le presté dinero porque le ayudé a avanzar en la vida y al final esta persona se portó mal me siento culpable de haber amado y no es tu culpa que alguien no sepa responder en el mismo nivel amoroso en el cual tú actuaste respecto de la persona no hay culpa la culpa es una creencia muy tóxica y cualquiera que quede atrapado ahora en la culpa por haber dado amor va a atraer va a tener problemas en la próxima relación porque tú vas a llegar a la próxima relación de amor con desilusión de hecho ya hay una desilusión y la culpa es un peso que uno se carga en la espalda uno cuando tiene una bonita relación de amor donde uno dice esta persona es mi alma gemela es mi sagrado masculino mi sagrado femenino encarnado encarnado en un hombre o en una mujer este es mi compañero de vida o mi compañera le voy a poner el corazón y como uno ama de manera saludable luminosa vas a ayudar a la persona suceda lo que sucede en su vida no es lo que solemos hacer los seres humanos y le vas a poner toda la onda y vas a poner tu energía no y si a vos te gusta recurrir a la a la magia porque sentís que que ahí tenés una afinidad hay alguien que te ayuda le vas a poner va a poner los rituales y los trabajos energéticos en función de que la relación funcione vas a hacer lo mejor posible ahora la otra persona no respondió no respondió la otra persona es como que actuó sin amor y te traicionó te desilusionó te hirió se fue con otra se fue con otro no hay culpa uno hizo lo que tenía que hacer y cuando uno ama de verdad y tiene la capacidad de amar hay que entregar todo no hay que quedarse con nada hay mucha gente que yo noto que busca mi ayuda y no está dispuesta a pelear por un amor dice no rodrigo es que si es muy difícil no lo mejor no insistir con un con un retorno de pareja mejor de dejarlo ir y alguna vez vos amaste tanto una persona que estuviste dispuesto o dispuesta a luchar a ayudar a la persona contra la opinión de todo el mundo contra viento y marea en todas circunstancias porque vos amas o amaste a la persona y la quería ayudar bueno eso se parece al amor al amor más profundo no cuando uno quiere hacer todo por la persona dentro de lo que uno tiene que hacer no después la persona internamente tendrá que hacer cosas por sí misma no ahora la persona no ha hecho las cosas bien contigo o simplemente no no te amo más te dejó de amar entonces uno significa que ha dado todo lo que tenía que dar sin quedarse nada y se puede quedar tranquilo y por supuesto que va a haber tristeza y va a haber un proceso de duelo pero evolutivamente tú tú tienes que saber que tú eres capaz de amar profundamente y si esta no era la persona adecuada quizá la próxima lo sea pero con esa capacidad de amar que tú tienes si das con una persona en el mismo nivel vibratorio te va a ir fantásticamente bien como a mí me ha ido los últimos siete años de vida hasta el día de hoy hay que darlo todo ahora muchas veces uno da todo y no se queda nada pero faltó la inteligencia emocional para darse cuenta que esa persona no lo merecía que esa persona no lo merecía no porque sea mala o si no quizás una persona tóxica psicópata jodida que sé yo pero quizá hay que desarrollar la inteligencia emocional para darse cuenta quién merece no porque a veces la gente se enamora da todo por alguien psicópata narcisista absolutamente egoísta y no digo que esté mal pero lo más probable que una persona si te desilusione entonces no hay culpa la creencia la culpa no sirve tú has dado todo lo cual significa que cuando des con tu compañero tu compañera vas a conectar en el nivel profundo vas a tener la relación que vos querés vas a traer la relación que vos querés tener fe y si tú no hubieras entregado nada en una relación de amor es porque no tiene la capacidad de amar y te faltan aprendizajes y puede ser posible que hay que aprender a observar lo que es la persona la luz la oscuridad cuánto puede dar cuánto no puede dar y no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando emocionalmente amorosamente energéticamente porque a veces nos ahorramos mucho tiempo mucha energía que invertimos en personas que no valen la pena porque quizá no las pudimos observar al principio los primeros meses a ver cómo era una vez que nos enamoramos ok ahí yo coincido con todo lo que dije antes pues no te enamoraste hay que hacer todo lo posible no resulta resulta bien no resulta no te quedes con culpa tú diste todo pero la próxima vez hay que desarrollar más inteligencia emocional para entender a quién uno ama a qué persona uno elige para amar porque quizá trajiste a la persona inadecuada bueno de la cual hay que aprender algo no uno siempre puede aprender algo simplemente esta respuesta doy